hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y vamos a preparar unas hamburguesas diferentes que son de alubias y de batata que son muy fáciles de preparar y además quedan exquisitas así que si te gusta la idea queda a ver el vídeo vamos a comenzar con la receta y lo primero que vamos a hacer será cocinar la batata que por aquí ya la tengo cortada en trocitos en mi caso la voy a hervir en agua pero también la podéis hacer en el horno lo podéis hacer en el microondas o donde más cómodo os sea pues yo lo voy a poner el agua a fuego medio hasta que comience a hervir y la voy a tener como unos 5 o 7 minutitos hasta que al pincharla la tenga completamente tierna deciros que la batata si no os gusta la podéis sustituir bien por ejemplo por zanahoria por calabaza o incluso patata pues en el momento que ya la tengamos tierna la vamos a apartar del fuego y la colaremos para quitarle el exceso de agua y seguiremos con la receta ahora en nuestra mambo le vamos a incorporar la cebolla vamos a cerrar y la vamos a triturar al turbo cuando ya tengamos la cebolla bien picadita la vamos a bajar al fondo de la jarra ahora le vamos a incorporar el aceite de oliva y la vamos a sofreír así que vamos a cerrar nuestra mambo y le vamos a programar 6 minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia al 6 en el momento que ya tengamos la cebolla sofrita vamos a añadir el resto de ingredientes para preparar nuestras hamburguesas vamos a ver si la cebolla ha soltado agua en mi caso lo tengo bien de todas maneras si veis exceso de líquido podéis colarla pues ahora vamos a seguir añadiendo ingredientes y por aquí ya tengo la batata que ya la tenía cocida le vamos a incorporar también las alubias que también están cocidas en mi caso eran de bote y las he enjuagado muy bien y quitado todo el agua en mi caso le he añadido tres quesitos para darle una cremosidad extra aunque es totalmente opcional sino también lo podéis suprimir directamente o sustituir por un poquito de queso crema le vamos a incorporar sal y pimienta al gusto y por último el pan rallado deciros que también podéis poner otro tipo de especias si queréis darle un sabor diferente pues ahora lo vamos a mezclar todo durante un minuto a velocidad 3 aquí ya tendríamos lista la masa de nuestras hamburguesas el color es increíble y esta es la textura que os tiene que quedar es un poquito pegajosa pero ya veréis que luego vamos a poder darle forma sin ningún problema de todas maneras vais viendo vuestra masa que siempre podéis compensar un poquito con el pan rallado pues ahora para poder darle forma más cómodamente vamos a pasar la masa a un bol ya lo tengo todo preparado tengo la masa de las hamburguesas tengo un plato con un poquito de pan rallado y otro plato limpio para ir dejándolas y ahora con ayuda de unos guantes o podemos hacerlo con las manos bien limpias nos lo vamos a humedecer con un poquito de aceite vamos a ir cogiendo porciones de la masa que yo he cogido la ayuda de una cuchara para que así más o menos todas me queden iguales y con ayuda de nuestras manos vamos a ir dándole forma haremos primero una bola bolearemos ligeramente aplastaremos le daremos el grosor deseado y luego las vamos a pasar por una capa fina de pan rallado y así ya tendremos nuestra hamburguesa lista como podéis ver la masa es un poquito pegajosa pero como ya habéis visto con ayuda de un poquito de aceite se va a poner manipular sin ningún problema pues así vamos a ir haciendo con toda la masa pues ya las tengo todas formadas que con las cantidades que os doy de receta y el tamaño que les he dado a mis hamburguesas me han salido 14 unidades no os asustéis porque estas hamburguesas podemos congelarlas sin ningún problema podemos utilizar la que vayamos a consumir las que no podemos guardarlas incluso en la nevera dos tres días y si no directamente como estáis viendo en la imagen vamos a coger un trocito de film transparente y las vamos a envolver y directamente se van al congelador y ahora para terminar de cocinar estas hamburguesas podemos hacerlas de tres formas bien en una sartén como estáis viendo en la imagen con un poquito de aceite de oliva no las podemos llevar al horno también a 200 grados con calor arriba y abajo hasta que doren a nuestro gusto o en la airfryer a 180 grados aproximadamente de 12 a 14 minutos como podéis ver en la sartén en el momento que hayan dorado por una de las caras les daremos la vuelta y en el momento que las tengamos listas las sacaremos a un plato y ya las tendremos listas para disfrutar y para comerlas podemos optar por la versión más tradicional con su pan de hamburguesa y todo el relleno que le queramos poner y si no podemos optar por una opción más sana en un plato con un poquito de ensalada que la combinación le viene espectacular así que animaros a preparar estas hamburguesas porque estoy segura que os va a encantar a mis niños les ha encantado y así es una forma diferente de comer legumbres así que nada espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica no te olvides de suscribirte de dejarme tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo y